¡Guau, lo que estoy viendo ahí! ¡Qué fuerte! Tenemos una cita y no me he enterado. ¡Uy, un pinche de tortilla! Paola, vecino, Arracha León. ¡Hola, chicos! Arracha León. ¡Qué rico! ¿Cómo sabe lo que nos gusta? Siempre os traigo cosas. Claro, porque aunque parezca que esto es una cita, una cena 3, que yo estoy encantada, todo esto tiene que ver con la música a la hora de comer, Paola. Tiene que ver con las emociones también. Porque la música influye en nuestras emociones a la hora de comer, a la hora de comprar. Se me ocurre, por ejemplo, en un supermercado, que te ponen una música, yo voy un poco bailando, le doy un poco de vergüenza a mi hermana, pero eso también te pone en una actitud de compra. De comprar, eso es. De que lo hagas todo más rápido, te fijes menos en los productos, o sea, está todo muy pensado. Vale. Bueno. Puro marketing. Sí, sí. Pues vamos a hacer una experiencia por la música y los sabores, si os parece. Así que, no sé, qué sé yo, ¿podemos poner una música así rápida de primeras? Bueno, esta es un jazz, ¿no? Bueno, pues no rápida. Un jazz, jazz. No me hacen caso, pero está muy bien. Nosotros vamos comiendo, ¿te parece? Sí. Si coméis con este tipo de música, bueno, yo me siento súper sofisticated. Yo ahora siento que estoy en Nueva York, en un bar de jazz, que hay un maromo por ahí mirándome. No, pero... Tocando la trompeta. Pero es verdad que relajados, ¿no? Sí. Comemos mucho más despacio, masticamos más y disfrutamos mucho más de la experiencia de comer, que al final, pues hay que comer despacito, ¿no? Bueno, eso sí, si no estás en la tele en directo. Vamos cambiando la música. Venga, a ver. A ver. Bueno, con este tipo de música ya comemos mucho más deprisa, ¿no? Además, es como que ya nos aceleramos. Además, lo hacemos de manera inconsciente, porque cuando vamos a un restaurante y hay música así, tan potente, nosotros lo que hacemos es comer, comer, comer y generar más ansiedad de comer. Sí, sí, es que una cosa te digo, es que se están poniendo más de moda los restaurantes con la música altísima y que parece que estás en una discoteca. Eso nos influye. Nos influye un montón, porque lo que hacen es comemos tan rápido, tan rápido, tan rápido, que claro, también le dejas la mesa al otro. Tienes su estrategia de marketing. Ritmito, para que pase más. Ritmo, exactamente. Y en la cantidad de lo que comemos, lo decías, ¿influye? También influye mucho, porque también depende de la cantidad de comida, o sea, el ritmo de la música que tengamos, comemos mucho más rápido o mucha más cantidad de comida. Claro, es que cuanto más lenta sea la música, me doy cuenta de que más masticamos. Más despacio, más masticamos. ¿Somos más conscientes? Uy, música clásica. Música clásica, comemos con mucho más cuidado, es más delicado. Es así, pitimini. Sí, es... Eso es. Ahora que estoy viendo los Bridgerton, me recuerda un poco a eso. Es una serie, ¿no? Sí, es una serie, sí. Ah, ¿y cómo comen los Bridgerton? Pues así como es muy inglés, muy tal y igual. Claro, claro. Y por ejemplo, si ponemos reguetón, bueno, si comemos reguetón, si ponemos... Mira. ¡Hala, hala, hala, hala! Se me ha atragantado la torrija. Se me ha atragantado. Oye, pero prueba la torrija, ¿eh? Me quedo con la torrija. Que tenemos ahí la torrija. Si ponemos música de reguetón, por lo mismo que el hip hop, ¿no? Una música muy rápida, que te incita a comer mucho, deprisa, corriendo, y a comer además sin pensar y una cosa tras otra. Claro, porque además... Y además, alguien como yo, que no sabe si bailar o comer al mismo tiempo, esto es difícil, Paola. Que es difícil. Yo no me voy con Aitor a un sitio de comer reguetón. También incluye mucho la calidad de la comida, porque, por ejemplo, si te ponen música tipo reguetón, como esta, o hip hop, pues también te dan como ganas... Imagínate, estás comiendo unas patatas fritas, pues te dan ganas de comer unas patatas fritas, una hamburguesa. Una pizza, ¿no? Algo más, algo más. Es como que te da de comer un poco comida de esta basurilla, ¿no? Y por ejemplo... Es la elección, ¿no? Claro, imagínate, una balada. Ay, por favor. Hombre, pues aquí tenemos que pedir una cena, digo yo, Paola, un poco que romanticona, ¿no? Hombre, pues una velita, ¿no? La luz baja. Un poco afrodisiaca también, para lo que pueda venir. Unas ostras, bien cargadita la copa. Un poco de chocolate, así para... Eso es. Unas fresas, así. Oye, y por ejemplo, vamos a irnos al extremo. Una música tecno. Estamos, imagínate, en una discoteca de Berlín. Venga, pa, 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 pa. Una música tecno. Ahí sí que comemos y comemos y comemos y comemos. Pero eso es como una ansiedad. Además, influye mucho también a la hora de beber las discotecas. A la hora de beber también, si te ponen música muy alta, muy fuerte, tú bebes mucho más, como con más ansiedad. O sea, que es por la música. O sea, la persona que esté en la discoteca le va a decir, tille y baja un poco. Baja un poco, que no puedes ver. No, claro, para eso tienes que tener un concepto de jazz, por ejemplo. Tiene mucho que ver. Entonces, ahí está también nuestra capacidad de aprender a controlar nuestras emociones y de, aunque sea algo inconsciente, pues por lo menos hacerlo consciente y darnos cuenta de, oye, estoy comiendo súper rápido, si me voy a atragantar o estoy bebiendo súper rápido. No, si lo que está claro en la vida es que todo tiene una explicación. Sí, sí, sí. Y también está quieto. Y todo tiene una emoción detrás. Total. Ya, entonces, bueno, pues hay que hacer un poco caso a nuestras emociones y aprender a... También te digo una cosa, Paola, pocas veces, bueno, yo nunca como con música, ¿eh? A mí ya un poco me gusta, me gusta concentrarme. A poder ser, no comer ni con música ni con la tele puesta. Nosotros podemos, mira, nosotros podemos comer en la tele y presentar un programa comiendo como estamos haciendo ahora que vamos a cenar a casa, por cierto. No, no, la tortilla está buenísima, ¿eh? Sí, pero bueno, pues eso, merendar con nos echamos a la calle, pero lo demás no se come con el telediario porque al final nos influye mucho en las emociones. Muy bien en Matiz, ¿eh? Nos influye mucho porque, pues al final, bueno, pues estamos en unas circunstancias también un poco en el mundo revueltas y ver tanto... Se te corta el hambre. De todas las llaves que... Te influye un montón. Que a Ane no se le ha cortado nada con los cambios de música que hemos tenido grabando a nuestra. Te digo una cosa, yo ya he cenado. Y yo ya estoy con el postre. Vamos, vamos que sí hemos cenado. Paola, vecino, ¿sabes lo que es genial? Compartir esta verada contigo, pero que no has comido nada. Ahora, ahora mismo, ahora me voy a comer. No, claro, ah, esperemos. Ahora, ahora. Y te dejamos comer. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros, chicos. Gracias, un placer.